Aquí les dejo una de las recetas más ricas y económicas que he hecho. Para empezar, en un bol voy a añadir 170 gramos de yogur, un huevo, una cucharada de azúcar, una pizca de sal y voy a ir mezclando. Por cierto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora agregaré 100 gramos de harina de trigo, una cucharada de polvo de hornear y volveré a mezclar. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Para continuar en una sartén, pintaré con mantequilla. Luego voy a agregar una cucharada de la masa y la voy a esparcir. Después de eso, agregaré una barra de chocolate y otra cucharada de masa encima. Cuando un lado esté hecho, le daré la vuelta para freír el otro lado. Y voy a repetir este proceso con toda la masa. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, ¡me encantan los panqueques! Y también puedes hacerlo con chocolate blanco u otro tipo de dulces a tu elección. ¡Es delicioso! Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Y nuestra receta ya está lista. ¡Ahora solo disfrútala! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina